¿Cómo empezó su carrera artística? ¿Tú siempre tuviste interés por la actuación? Sí, va a sonar un poco a cliché, pero desde niño, desde que yo tengo razón, me gustaba imitar a artistas. Uno de los que más imitaba era Luis Miguel, entonces desde ahí me llevaba mucho la atención, pero siempre me incliné por el deporte. Yo me estaba postulando para ser futbolista profesional, pero la vida nunca te pregunta qué es lo que quieres y veme aquí, ahora somos actores y lo disfruto también. Sí estoy un poco frustrado por no llegar a ser futbolista, porque me encanta hacer ejercicio, deporte, pero esta profesión sustituye un poco esa frustración. Gracias por ver el video.